... Tiene la palabra el diputado Álvaro de la Madrid. Gracias, señor Presidente. Está claro que debemos renegociar la deuda y hacerlo del mejor modo. Pero la participación del Congreso de la Nación no debe quedar supeditada solamente a brindar una autorización para que se lleve adelante esta negociación. Sostuve cuando discutimos la ley de emergencia económica que el Presidente y el Gobierno debió presentar un presupuesto, un plan económico y la proyección económica del Gobierno. Bueno, hoy al tratar como segunda ley este proyecto de ley que se envía, se produce una situación paradojal. En la primera ley que envía el Gobierno, le quita las facultades al Congreso. Y en el segundo proyecto de ley, le envía una ley que no es necesaria, que no es imprescindible y que de ningún modo es necesaria para llevar adelante la negociación. Es una paradoja muy grande esto. ¿Por qué sucede? Porque el Gobierno está persiguiendo, con la sanción de esta ley, hacerse de una fortaleza política que no tiene frente a la desconfianza externa que el mismo Gobierno ha generado desde el triunfo en las pasos hasta este momento. ¿Y por qué digo esto, señor Presidente? Porque está claro que los mercados, los acreedores y los inversores no confían en el Gobierno. Ahonda esta situación la improvisada gestión del Gobernador de la Provincia de Buenos Aires y la incertidumbre que le ha agregado acerca de si el país y la provincia pagarán la deuda. Todo esto, lo único que ha logrado es minar la credibilidad y la confianza del Gobierno. Ha logrado, de alguna manera, espiralizar la desconfianza. Y la desconfianza es política. Está claro que hay que aliviar la carga financiera para el 2020 del Estado, la carga financiera al corto plazo. Pero ¿cómo se intenta lograr? ¿De qué manera? Con un feroz ajuste impositivo. Con un gran ajuste jubilatorio. Pero sin presentar un presupuesto y ningún plan económico. Entonces nos preguntamos, señor Presidente, más allá de la colaboración, de la disposición y de estar en una situación de responsabilidad frente a este tema que abarca todo el arco político y a todos los gobiernos. Nos hacemos alguna pregunta. ¿Quién maneja la estrategia del país en la renegociación de la deuda? Nos preguntamos esto porque hay una gran discordancia entre lo que plantea el Presidente, su Vicepresidente y el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires. Por un lado, hay gestos moderados y por otro lado, hay endurecimiento y dureza que realmente confunden al mercado. El mundo mira todas estas discordancias y realmente se pregunta si lo que viene entre el Gobierno es una puja interna que se va a dar entre dos andaribeles, entre el andaribel de la ineptocracia y el ya conocido de la cleptocracia. La deuda pública externa exige responsabilidad de todos. Es una deuda con bonistas de títulos del 2005, del 2010, luego del 2016 y en adelante con el Fondo Monetario, pero realmente tenemos malos antecedentes en las negociaciones de la deuda. No nos olvidemos del pago de los 9.600 millones indebidos al Club de París, el pago a la expropiación de Repsol y PF, el pago que se hizo de Más Aerolínea. No es una deuda de un solo Gobierno. Repito, tenemos que tener responsabilidad porque lo que ocurre hoy en la política es una situación que se da entre querer ser popular y querer ser responsable. Y la verdad que querer ser popular de manera irresponsable es ser populista. Nos tenemos que preguntar que la deuda no es solo lo que tenemos que pagar, también es lo que dejamos de tener todos estos años como país y lo que tenemos que reponer. Ya nos pasó en el 2015 con el hecho de tener que reponer el stock de infraestructura, el stock ganadero, las reservas energéticas, todo esto costó cerca de 79.000 millones de dólares. Y ni hablar de la deuda oculta de ese Gobierno cuando el Presidente Macri llegó al poder en 2015. Entonces, para cerrar, señor Presidente, debemos realizar la mejor negociación posible, pero si el Congreso participa y de alguna manera brinda esta autorización, también es necesario que podamos participar en el seguimiento de las negociaciones y en el control, porque eso le va a dar más transparencia y de alguna manera va a ser algo importante para este tema tan sensible como es el tema de la deuda pública externa. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputado.